El Ramada Plaza Panamá Punta Pacífica, situado en la ciudad de Panamá, cuenta con piscina al aire libre, además de un spa y centro de bienestar. Ofrece vistas panorámicas a la ciudad y conexión wifi gratuita. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana, minibar, soporte para iPod, zona de estar y cafetera. El Ramada Plaza Panamá Punta Pacífica alberga un restaurante y un centro de fitness. También tiene instalaciones para reuniones, salón compartido, mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. El establecimiento se halla a 15 minutos en coche del Canal de Panamá y a 10 minutos a pie del Centro Comercial Multipacific. El Aeropuerto Internacional de Tucumán se encuentra a 8 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.